¡Mañucos! ¡Mañucos! Ahí está el abrazo, ahí queda. Señoras y señores, quiero presentar el día de hoy a una espectacular mujer. Quiero presentarles con ustedes a una espampanante. Ella es lindísima, hermosa. ¿Saben quién es? ¿Cómo se llama? ¡Piaty! Señores y señores, quiero presentarles el día de hoy con ustedes a... ¡Piaty García! ¡Oh, la gente de la época, chicos! ¡No estamos en el noche! ¡Con ustedes, Piaty García! ¡No! ¡Por la música! ¡Por la música! Conseguido de su celular donde nos llamamos... ¡Ay! ¿Ella es Katy García? ¡No! ¡Ella es Katy García? ¡No! Entonces ahora, ella es un chanchito de Katy García, su alcancía. Con ustedes le presionamos, ella es, llega, Katy García. ¡Hola, buda! ¡Sí, ya os voy! ¿Cómo estás? ¡Qué hija! ¡Wow! ¡Sí, ya os voy! ¡Hola, chicos! ¡Para dos ratitos! ¡Yo quiero escuchar, cabullo y a toda la gente de los H! ¡Ay, qué lindo! Así nos gusta trabajar con la gente súper linda. Yo quiero saber dónde está la gente y los chicos solteros de esta noche. Ahí está, acuérdame la mano arriba para los chacales, acuérdame la mano arriba, para que vean toda la gente linda de esta noche que ha venido. ¿Y dónde están las chicas solteras de esta noche? Siendo, todas, somos esta noche. La cambio dispuesta a enseñarme a bailar. Me imagino que me he dicho que acá hay varias, ¿ah? Me han dicho que están las cabellas por aquí, ¿es cierto o no? Bueno, ahí está. Yo quiero que... ¿Dónde está la que dice ser yo? Cati, antes de que le presentemos a ella, yo quiero... Espera un momento, ven. Mujer, esperto. ¡Sáquete! Ya. Un momentito nomás, yo quiero hacerte entrega de este hermoso presente. La verdad, Cati... Cati, y yo la verdad, me siento muy contento de que tú estés aquí en Toque Hache. ¡Cati, ya! Espérate un momento, Cati. Ya, tengo tus regalos, ya las va a lograr. Cati, una hermosa flor para otra bella flor como tú. Ahora, falta el beso, Cati. Yo la verdad, me siento... de parte de todos estos mañosos que han venido el día de hoy. ¡Ole abue! ¡Cai! 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 ¡Dale beso! ¡Dale! ¡Dale beso! Un beso también! ¡Chile y Ericka! ¡Un momento! ¡Cai! ¡Un momento! ¡Aquí de hoy! ¡Hacen un kilómetro por aquí! ¿Quién tenemos preparado hoy acá, Cati? A ver... ¡Cati! ¡Yo quiero divertirme esta noche! ¡Muy bien! Yo quiero que me ayuden 5 chicas esta noche para... un momento de estar en calcón... Y están aquí, ah! Están aquí, Cati. Están aquí. Por acá, me diste a que hay un ruchito, solo hay un barquilas. ¡Cati! Tu buscas por este lado, a ver... ¡Ahí está! ¡Yo voy! ¡Yo voy por acá! ¡Chicas! ¡A ver! ¡Ven! ¡Sube! ¡Sube! ¡Avanza! ¡Ven! 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 ¡Alzale! ¡Alzale! ¡Levantala! ¡Levantala! ¡Ya! ¡Ayuda! ¡Ven! ¡Sube! ¡Ven! ¡Ven! ¡Levantala! ¡Ven! 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 ¡Espújate! ¡Agárrate! ¡Ven! ¡Argárrate! ¡Ven! ¡A ver! ¡Otra tío! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Párame! ¡Sube! ¡Sube! ¡Ya! ¡Sube! ¡Ya ves! Se hace la que no, la que sí, la que se tuense... ¡Sube! ¡Sí! ¿Quiénes faltarían a ver? ¡Vamos ustedes! Sí, hace rato me estaba mirando también ¡Ya! ¡Súbala! ¡Súbala! ¡Ven! ¡Ven! ¡Hagas buenas! ¡Ven! ¡Oye! ¡No! Mira... Si tu te das cuenta, la chica está que empuja, pedea, no va atrás de la chica Va atrás de patas, así, así se va ¡Mañosa! ¡Muy bien! ¡A ver! Es que terminó mucho más, vos empezamos a las 13, entonces ¡Hagamos algo! ¡Dime! Una chica más, para que sean lesbias ¡Ya! ¡Si no quieres servir a mujeres, que suba un macho! ¡Ya, un macho, entonces! ¡Macho! ¡Ya! ¡Ven! ¡Ven tú! ¡Tú tienes cara! ¡Tú tienes cara de ser santo! ¡Ya! ¡Listo! Él es Manuelo Pajuelo ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? ¡Vos ojos! ¡Vos ojos! ¡No! ¡Ya está bien! ¡Ya son pareja! Pia, pene, es jajo ¡Ya! ¡Tacacho! ¡Más como mí yo! Pinto de chino con che ¡Maché, qué chino! ¿Cuál es su nombre? ¡Maira! ¡Maira chí wears good! ¡Ya vamos a empezar porque las sí Once son... ¡perabajas ganaba! ¡Lo más interesante de su polo es que es Marcadidas! parece que es pelotero parece que es pelotero esperate que no pega ni con la bola ni con la mano la agarra a ver listo pues tu eres churro tu eres churrito ni carajo ni carajo como que? tu crees? que le diga a Katy imaginate que tu eres churrito que le diga? tu eres churrito yo le voy a mandar diciendo como que es el sexto ahhh ahhh traducion no quiere ser jugador jajajaja que esta traducion? si se nota van a empezar a bailar a dos parejas? si a dos parejas la primera pareja entonces vamos a ver la primera pareja tu decides ah? como si? ahhh no quiero bailar sola ella no no es el conchurrito 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 es el unico chino que va a chivar mi espíritu somos pantaco plata hey hey dale 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 eso sigue no 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 Im Churrito, te metieron un churrasco Puta, siempre lo paran volteando Muy bien, para acá churrito Katy, qué choba, de verdad ¿Cómo va a entrar? ¿Cómo haríamos con Chris Hoy? Sí, la Katy Chachira ha entrado Estamos por ahí, ¿ah? No crees, no, tú te haces a los dos, ¿eh? Sí, de azúcar Más dulce que la Y a vos, señor presidente, la siguiente Vamos a la Pepe No, él es la Castro La Pepe y Natalie Berti Adelante, mamá ¡Súgerete! Vamos, la siguiente, la siguiente ¡Adiós! ¡Eso! 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 Fautuk traits para el momento, para, para escucha que eres un caballo que es como te vas a atrever así todavía esta canción no me ha gustado mucho tiene que ser una que te puede envolver si, tu que eres claro, mi canción te gustaría volver así adelante, adelante una llave, una llave, una llave, una llave una llave, una llave, una llave, una llave una que? ni chilada dice, que eres para nada hay toada, tiene toada hay bocachismo nomás, bocachismo nomás sal uuuuuh 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 uuuuh uuuuuh uuuuh un uuuh uuuuh uuuuuh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡SIVA! De nuestro querido topeache, tierra de paz, amor y trabajo. ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Titura! ¡Eh! ¡Uh! ¡Qué mierda haces tú! ¡Vamos! ¡Titura! ¡Eh! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí. Le damos otra oportunidad, ¿no? Otra oportunidad para así descansar. A ver, ahí delante. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí. Lo estás rompiendo. De verdad estoy cansada. Falta, vaya ejercicio. Ahora presentamos... ¡Ay, porque no me puse a mollar solas! ¡Pedalo! Pero no, no, no te escapas. Tú también quiero verte. ¡Sácate los zapatos si quieres para que puedas bailar mejor! ¡Rapi! ¿Qué tal si les hacemos ganar los dos juntos? ¡Está bien! ¿Sí? ¡Dáilante! Ya bailo con él, ya bailo con él. ¿Qué hago? Ya pongo un 12 segundos más movido. No hay diferencia, sí. No hay diferencia, sí. ¡Ah, pues! ¡Esto por el mismo torneo! ¡Ese es el rato! ¡Ese es el rato! ¡Ese es el rato! ¡Eh, que bueno! ¡Ese es el rato! ¡ 진klaví nos estáetas! ¡ BM, ¿Hank,ностios? ¡Es el rato! ¡Increímos esto! ¡Con loawanisation! ¡Zú, recibiramاج! You olive 1!!! ¡Que bien! ¡Nosé! ¡Fuera,июСТras! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con el delante! ¡Mira! ¡Mira placa! ¡Báilele! ¡Báilele! ¡Abra tú! ¡Abra tú! ¡Abra tú! ¡Vamos! ¡Buenas suturas! ¡Vamos! ¡Buenas suturas! ¡Así! ¡Vamos! 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 ¡Y de en la gota le deed! ¡Vamos! ¡Abra! ¡ ready! Listo, entonces, todos adelante, por favor, todos adelante, ya, ¿cómo se adelante? Kati, comienza. ¿Cuáles son las cuantos para ella? Sí. Kati, calante. ¡Todo! ¡Kati! ¡Síguelo! ¡Eso! ¡Ya, pues! Listo. Vamos a ver, yo quiero informarles que todas las personas que quieran tomar de foto conmigo, voy a estar en el fin, ¿verdad? Voy a estar en la parte de arriba, que las personas que quieran tomar de foto conmigo y de vueltos recuerdos, y conmigo será hasta la próxima, chicos, muchísimas gracias. ¡Gracias! Sigue, entonces, la fiesta de Tokio, mega listo. ¡Gracias!